Salieron de madrugada Su padre les dio un consejo Cuando a partir se prestaban Cuide muy bien el pellejo Porque la vida se acaba Y las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de semestral Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Crean mucho los rivales Viejos rencores surgieron Frontando tras los tacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Me llaman el asesino por ahí Y dicen Me anda buscando la ley Porque maté de manera legal ¿Para qué burló mi querer? En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor ¿Para qué burlar a mi honra y mi ser? Mi vida y mi corazón Si está en el cielo juzgada de Dios De allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Con la justicia buscándome a mí Mandó, me entrego hasta ver la ocasión De ver al hombre que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Dos coronas a mi madre Al panteón voy a dejar Donde me pasó las horas Llorando sin descansar Dos coronas a mi madre De muy poco para ti Madrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Cada año día de las madres Es muy triste para mí Cada año día de las madres Crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida Nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Recordando los momentos Que tú me arrollaste a mí Madrecita si me escuchas El otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas para ti Alegres o tristes Salen de Ensenada Los barcos pesqueros Que van a buscar Las preciadas piezas Que a veces se encuentran Ya que otros se encuentran La muerte en el mar Adiós al Sausal También San Miguel Se escribe triste Nuestro timonel Dejando a su novia Por irse a pescar La dejo llorando A la orilla del mar Preparan las redes También los zarpones Buscando curvina Tal vez tiburón Luchan con las olas Por querer sacar Algo que a los suyos Alegre el hogar Al caer la tarde Se van a cubierta Cantando sus penas Contemplando el mar No saben si vuelven A ver a su amada O son sorprendidos Por un vendaval Luchan como fieras Contra los chubazones Siguiendo las órdenes Del capitán Sus vidas son unas Pues no hay diferencia Se ven como hermanos Allá en alta mar Añorando a Guaymas Al cabo San Lucas Capaz Manzanillo También Mazatlán Puerto de Acapulco Y Salina Cruz Yo siempre recuerdo Del faro su luz Con diez con las olas Y los de la buena Y me dio millón de pesos Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cabazo Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero un día quiso el destino Marcarle un nuevo sendero Le acabezo en su camino Otra mujer con dinero Le entregó su cariño Su confianza por entero Jamás pensó que su amada De gancho fuera a servir Al lugar donde llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches los rodearon Ya no era posible Ya no era posible huir Cuando rodeado se vio Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante A la que lo denunció Cinco muertos al instante El rinche y una mujer Y también un traficante Nativo de Monterrey Nativo de Monterrey Anio Sultana del Norte Ya no se volvería a ver Yo fui el que maté a mi novia Y me vengo a presentar No quiero que a otro castigue Si yo he sido el criminal Los jueces me preguntaron ¿Por qué causa usted mató? Al verla en brazos de otro hombre Mi puñal la atravesó Si Adelita se hubiera portado Como yo tantas veces soñé Yo la cárcel hubiera pisado Sería el más dichoso y honrado a la vez Luego que se dieron cuenta Que yo fui el que la maté Carcel me dieron por vida Eso es lo que alcanza usted Si Adelita se hubiera portado Como yo tantas veces soñé Yo la cárcel hubiera pisado Sería el más dichoso y honrado a la vez Música Señores voy a cantarles Un corrido verdadero Es la historia de un caballo Que se llamaba el coguero Los dos amigos lo hicieron Un caballo de batalla Cuando robaban los trenes El coguero relinchaba En sus lomos él cargaba Mucho valor en dinero El que robaba Martín Y su amigo José el Güero Los soldados al jovero Una tarde lo mataron Cuando escapaba José De una cárcel de Durango Adiós pueblo de Durango Y también buena se vi Se quedó solo el oscuro Ya se va pa' mapimir Ya con esta me despido Es muy triste recordar El jovero ya murió Ya no lo irán mentar Música Eran cuatro de a caballo Eran cuatro de a caballo De aquel real de mapimir Y huyendo de la cordada Y huyendo de la cordada Se escondieron por ahí Pancho era de aquellos cuatro El más cruel y sanguinario Pues una vez mató cura Cuando rezaba el rosario Y marianó por su gusto Cuantos pueblos incendió Y para estar más contento Los trenes descarriló Eran cuatro de a caballo De aquel real de mapimir Y como eran muy felones Se escondieron por ahí Música A Guillermo le gustaba El robarse a las doncellas Ofreciéndoles la gloria Con la luna y las estrellas Y nos faltaba Felipe Un bandido muy sagaz Que soñaba con el golpe Robarse en la catedral Música Eran cuatro de a caballo De aquel real de mapimir Música Huyendo de la cordada Se escondieron por ahí Música Mariano allá viene el tren Lo vas a desbarrilar Francisco deja y se cura No lo vayas a matar Tengo pasión ya Guillermo Esa joven virgina ¿Dónde la escondes Felipe Si te robas catedral? Música Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tu dijiste cenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Música Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Por tu amor dulce mujer Que tu dijiste cenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima Una lágrima y un recuerdo Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Música Yo he nacido bajo el techo De un palenque Mientras mi padre jugaba un compromiso Música Me cubrió ese mantón azul bendito Que la Virgen de San Juan Que la Virgen de San Juan Entrego a todos sus hijos Música Yo he vivido mi vida en los palenques Música Entre ferias y gallos de pelea Música Fue mi padre un gallero muy valiente Y mi madre también fue una hermosa caponera Música Soy por eso el hijo del palenque Música Y vivir entre los gallos me fascina Música A lo macho le pido yo a la gente Que si muero en un palenque De favor Música Se me sepulte en una esquina Música Tinta roja que corre por mis venas Música Se pensó para hacer este corrido Música Música Me perdonan si es que está mal escrito Porque es que se escribió con plumas de un gallo fino Música En amores y en gallos no he perdido Música Y también me gusta la bravata Música Alguien dijo Jalisco nunca pierde Y cuando esto sucede Cuídense Música Porque al último arrebata Música 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 Música